Pues no diría que estoy guapa, pero de que estoy decente, estoy. Pues, para mí estás más buena que el pan. No se ve mal. Ay, no es para tanto. Digo, pues. ¿Y para qué es el traje? ¿Qué te importa? Bueno, bueno, yo nada más quería saber. Me voy a jugar Mario Party con Rex. Y mames, Rex, espera a tu madre. Bueno, mames, yo también quiero jugar a partiremos la madre. ¡Gracias!